¡Ahhh! 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 Y vuelan a la asma de la moneda dos días ¡En el que justos veía, por qué tú verás te ¡Ya no verás tuos! ¡No verás tuos! A ver, no verás Y no olvidaba el sufrimiento, cabrilla ¡Cuando tu misión terminado! En nada ha sido el recuerdo y el dolor Fue el otro año del pasado Aún yo soy feliz porque tu amor me volvió a mí A buscarme de mis penas Y soy feliz porque al tenerte junto a mí Ha terminado esta tontera Y no vuelan, no vuelan, no vuelan, no vuelan los días Acuérdense En el que Dios sonreía Olviendo el día Y el mando de los dos El de los dos ¡Todo está!